¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo otro juego totalmente gratis para el Xbox One. Se trata de APB Reloaded, un juego la verdad que me gusta muchísimo, está muy muy divertido. Y bueno, hay dos maneras para descargar lo que es el juego. La número uno es ir directamente a lo que es la consola, meterse al azar y buscar el juego, ¿ok? La número dos es ir aquí abajo en la descripción de lo que es este video. Van a encontrar un pequeño link, le van a dar un click y los llevará a la página de Xbox. Y bueno, ya que se encuentran ahí, inician sesión con una cuenta que tenga Gold. Y ya que lo hayan hecho, bueno, descargan lo que es el juego y la próxima vez que inician sesión en su consola, el juego se empezará a descargar automáticamente, ¿ok? El juego pesa 9 GB y pasaditos, casi los 10. Y bueno, está totalmente gratis. Este juego, bueno, se trata de anarquía o justicia. En APB tú decides vivir al borde de la ley o aplicarla. Sumérgete en la jungla de asfalto como un justiciero autorizado o como un delincuente sin escrúpulos de San Paro. Una ciudad azotada por el crimen donde los tiroteos, las persecuciones, el robo y el vandalismo son la moneda corriente. Así que ya saben chicos, se van a divertir muchísimo con este juego. Espero que lo descarguen y que más quieren, es totalmente gratis. Y bueno, recuerden que si tienen o no tienen lo que es Xbox One, no importa porque de todo modo lo pueden poner a descargar para cuando la tengan y obtengan algunos juegos en la lista de descarga, ya saben. Recuerden suscribirse a los que son las redes sociales y al canal para más videos. Si tienen alguna duda, comenten aquí en la parte de abajo o más directamente a Twitter por ahí les contesto. Yo soy el Pinche Pelón, nos vemos en la próxima. Voy. ¡Suscríbete al canal!